Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de febrero al domingo 3 de marzo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues comencemos. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, sigo con las mías, termino con las de la sanación con los ángeles también de Doreen Virtue. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo se le han pasado? Este, espero que todo esté bien. Y bueno, pues les recuerdo que está disponible el oráculo de ángeles de todo el año, pero todo el año 2024, el cual considero de suma importancia, porque este año sí va a estar muy movidito. Y en cuanto al tema del narcisismo, sí tiene una importancia, digo, aparte de que me afecta personalmente por mi familia. Veo que es un fenómeno mundial y que hay toda una generación y gente que está enferma. Digo, hay diferentes grados, pero sí hay algunos personajes que están patológicamente empapados con el narcisismo. Y pues quiero nuevamente hacer un poquito mención de esto, porque es una energía que se siente mundialmente. No es solo algo local, es algo mundial. Y bueno, ¿cuáles son las características del narcisista? El narcisista, primeramente, es una persona manipuladora. También es sumamente mentirosa. Según como le caiga, crea su propia realidad, que no tiene que ver nada con la realidad misma. Y pues tiene su versión, su historia, de cuáles son los hechos, o qué cosas pasaron, o qué dijeron, etc. Otra característica del narcisista es, bueno, un protagonismo constante. Y ahí hay diferentes tipos de narcisismo. Uno que es el narcisista, que es la víctima constante, o que hay un chantaje constante. O donde es controlador y, pues, aquí se hace lo que yo digo y yo tengo la razón, ¿no? Y la otra es que no son responsables. Nunca son responsables de nada. Entonces, bueno, bajo estos parámetros tenemos a los políticos Donald Trump, al presidente de México, AMLO, a Marine Le Pen en Francia. No me acuerdo cómo se llama la presidenta de Italia, pero igual tiene estos rasgos. Y bueno, pues así cada uno de ustedes puede ir analizando a quien consideran narcisista y a quien no. La dificultad que hay si estás conviviendo con un narcisista y, bueno, pues siendo presidentes, pues convivimos con ellos, queremos o no. Y bueno, pues tienen aparte un poder y ese poder es para poder manipular sobre todo, ¿no? Yo tengo el control. Pues en caso de un presidente, pues ni modo, ¿no? Así que no nos toca otra que aguantarnos y, pues, ¿qué se le va a hacer? No puedes apagar esa fuente o esa situación. Normalmente, cuando esas personas crean un conflicto tan fuerte, pues, lo que se aconseja o aconseja la mayoría de los psicólogos y psiquiatras es alejarte de esa persona, incluyendo si es un familiar cercano. Yo por mi cuenta, como decidí como alma acompañar a mis padres hasta el final, no voy a abandonar a mi madre. Y de por sí, como ya está en el trayecto final y va a trascender tarde o temprano y yo creo que no va a pasar del año, pues me aguanto, ¿no? Todas las dinámicas y pleitos familiares y cosas. Lo grave dentro del narcisista, que todavía no lo enumere dentro de las enumeraciones, es o estás conmigo o estás en mi contra. Y se crean partidos. De hecho, buscan a gente que esté a favor de... Y los que están a favor, pues, son los cómplices y casi siempre también son personas narcisistas y se van retroalimentando entre ellos sus verdades. Y se reaseguran lo bien que están haciendo las cosas. Y un narcisista también busca a alguien a quien pueda oprimir. Porque les molesto que brille esa persona. Entonces, ¿cómo me van a quitar a mí el estrellato? Yo necesito quitarle ese brillo a esa persona. Y de hecho, como decía, puede ser un familiar. Depende del grado también de la patología, pero puede llegar al grado de no solo hacerle a esa persona que está oprimiendo la vida de cuadritos o muy difícil. Sino la finalidad es destruir a esa persona. Y lo vemos también políticamente visto. Vladimir Putin, foto que se me olvidó. Lo vemos políticamente, ¿no? Entonces, cueste lo que cueste, me los callo. Y por eso, políticamente visto, se están creando cada vez más gobiernos autócratas. Y donde, pues, no hay justicia, no es un estado de derecho, no hay una libre opinión. Entonces, por eso hago mención de esto, porque me he dado cuenta que es un fenómeno tanto en lo particular, regional y mundial. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con este egocentrismo del ser humano, donde el ego aflora al mil por ciento, donde lo espiritual, lo humano y los valores divinos también se hacen a un lado, a la otra característica del narcisismo es no hay emociones y en general que te ignoran, ¿no? Y les encanta también la discusión, por ejemplo. Pero sí, y no hay razonamiento, no se puede razonar con ellos. Nunca vas a ganar una discusión, porque su historia o su realidad está tan fuera de la realidad misma que no pueden ver la realidad, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer mención de esto porque de una o de otra manera estamos conviviendo con esta energía y es bastante conflictiva y bastante difícil de llevar, ¿ok? Y bueno, como decía también en el oráculo anual, hablo acerca de que en este año de lo que entiendo estamos todavía saliendo del huracán y por lo mismo hay tanto caos, tanta agresión, hay muchísima agresión en el ambiente y muchísimo egocentrismo. Yo de lo que entiendo, este año va a haber más catástrofes naturales mundialmente visto, desde maremotos, terremotos y demás. De hecho, hoy tembló en la ciudad en la que vivo y por ser el epicentro se sintió sumamente fuerte y fue trepidatorio, fue muy corto, yo creo que duró uno o dos segundos nada más, pero sí te asusta, ¿no? Entonces, bueno, para que estemos, y no es por alarmarte, sino simplemente que sepas que es, de lo que yo entiendo y de lo que he visto astrológicamente, es como derrumbar. Tienen ahí la carta de la torre, en el tarot, que es, bueno, quitar todo lo que son estructuras, ¿no? Pero desde cero, o sea, que realmente se caiga un edificio, ¿no? Tal cual. Y una reconstrucción y un renacer que, de lo que entiendo, en el año 2025 se dará. Esto lo menciono, no con el fin de alarmar a la gente, sino al contrario, para que sepas de que va a haber tiempos mejores, donde supuestamente como humanidad vamos a por fin captar un poquito, pero, pues, ¿de qué se trata este asunto de estar en esta tierra? Y ser todos un poquito más conscientes y seres más despiertos. Y, bueno, tenerle un poco de paciencia a la situación, de creer en la corte celestial, a sabiendas de que esto es para nuestro bien. Hay un dicho en inglés que dice It's a blessing in disguise, que es una bendición a escondidas. Y, bueno, yo así lo entiendo, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer mención de esto, y ya es la última vez que menciono esta energía, porque tampoco la quiero estar propagando, pero creo que todos estamos viviendo una situación similar, ¿no? Y como dice uno de los dichos del coaching ontológico, las aves del mismo plumaje vuelan juntas, pues, igual, encuentra gente que sea similar a ti, con la que no tengas que estar ni discutiendo, ni estar justificando, sino ya haya una similitud a ese grado donde te sientas como en casa y te entiendan y tú les entiendas y ya, ¿no? Y no entres en este juego de poderes y de razones. Muy bien. Bueno, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, que estamos finalizando febrero. También te quiero recordar que tengo la costumbre de dar gracias por las experiencias que me brindó el mes que está acabando, en este caso febrero, que de hecho me llama mucho la atención dentro de toda este cambio tan fuerte que va a haber, que es un cambio que se da, no sé, cada X cantidad de tiempo, pero estamos hablando de décadas centenares de años. Vamos, digamos, yo sí lo entiendo como que estábamos con el 1999 y va a ser el milenio, el cambio al año 2000, un suceso así, ¿no? Va a ser este 2024. Bueno, entonces agradezco el mes que finaliza y le doy la bienvenida al mes entrante y agradezco las experiencias que me brindó el mes saliente. Muy bien, entonces comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente del 26 de febrero al 3 de marzo. Blessings, bendiciones, que ya hace mucha falta. Esta pintura me encanta, es de un francés que no puedo decir su apellido porque está, pues en francés está muy difícil, pero algo así como Bordeaux, la verdad, no sé cómo se pronuncia. Y dice, Today I count my blessings, small and large, and I notice the new gifts that come to me from God. Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los nuevos regalos que llegan hacia mí de parte de Dios. ¿Ok? También te quiero recordar que todavía este mes, nos queda esta semana, es de preparación para cosechar en marzo y en abril. entonces no ser en todavía ahorita en febrero grandes movimientos de, qué sé yo, comprar una propiedad o, qué sé yo, casarte, yo no lo haría, creo que marzo y abril, incluso yendo tal vez un cacho todavía de mayo, es una mejor época para esto, pero hay que planear desde ahorita para que se pueda sembrar en estos meses. Muy bien, proseguimos, para el día lunes y martes de esa semana, la carta dice humildad y gratitud, y es el arcángel Sandalfon que dice, humildad proviene de humus que significa tierra, gracias Sandalfon por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Esta carta tiene un significado un poquito aún más de lo que dice, es agradecer quién soy, mi esencia como alma, ¿no? Mi origen, mi origen que provengo de la fuente, ¿no? Entonces, no sólo es la forma carnal, física de esta tierra, sino como alma, ¿ok? Y, mi experiencia es que la gratitud es maravillosa y funciona muy bien cuando la practicamos porque nos multiplica las bendiciones, pero para poder hacer esto de corazón es realmente conocernos y saber cuáles son nuestras virtudes como almas y como seres de luz al fin y al cabo, ¿vale? Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice, miren qué tal, seres de luz y eres luz, les digo, ya casi no necesito las cartas, y dice Arcángel Uriel provienes de la luz de la fuente por lo mismo brilla con tu propia luz expándete no hay límite ni espacio ni tiempo brilla e ilumina y por último viernes, sábado y domingo la carta dice celebración eso me agrada porque significa que si hacemos bien las cosas en esta semana vamos a celebrar el resultado y dice Arcángel Janiel mi vida es un presente es un regalo la celebro ahora el día de hoy en el presente vivo en el presente con gratitud festejo en la gracia divina ahora en la gracia gratitud va de nuevo ¿no? vida entonces creo que queda bastante claro el mensaje creo que no tengo que aunar mucho y por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice tiempo divino entonces bueno aquí te recuerdo que los tiempos divinos son muchas veces diferentes a los terrenales esto significa también paciencia ¿no? puede también significar que esta semana sea el tiempo divino donde ya van a manifestarse creo las cosas positivas a través de la gratitud que mostramos por ser quienes somos ¿no? hay una justicia divina y hay una razón de por qué se dan las cosas como se dan yo he aprendido a través de los tiempos en confiar en la corte celestial en mantener mi fe en alto que se me ha costado muchísimo trabajo porque estoy muy en contra de la injusticia y muchas veces no entiendo el por qué bueno cuando empecé con este trayecto espiritual me cuestionaba por qué Dios permite que haya maldad por qué Dios permite que se muera un niño a temprana edad etcétera ¿no? entonces bueno encontré las respuestas ahora no te las comparto aparte están en mi libro canalizando los ángeles y bueno volviendo a tiempo divino luego me extiendo y me pierdo tiempo divino recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos siempre a la corte celestial entonces las cosas se van a dar en su momento ¿no? todo como tiene una razón de ser al igual llega en el momento justo y necesario ¿ok? tiene que ver nuevamente con nuestra fe el de que todo se va a dar como se como está pensado y en el momento que está que es preciso ¿no? esa es la palabra que estaba buscando bueno como saben comparto estos videos con mucho amor espero puedan hacer lo mismo y bueno es fin de mes dejo abiertos los comentarios para quienes gusten dejarlos y recuerda es importante que disfrutemos de la vida que demos gracias por ella que a pesar de todo el ruido externo del que estaba hablando del huracán gocemos nuestra vida y hagamos de nuestro mundo un mundo mejor no repliques el ruido externo haz tu propio mundo bello y ese es el que se va a multiplicar después hacia afuera ¿ok? bueno te deseo una muy muy bella semana y pues hasta la próxima ocasión con mucho amor y bendiciones donde quiera que te encuentres namasté que te encuentres ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!